¡Suscríbete! 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 y ya yo, oba 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 más que nada se da mi amor que te quiero pasar vos sos más de mi mamá lo que yo quiero es que es amar y sos más que disto llaman Siempre que te pregunto si algún amor me escondes tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Lindo capullo de alemí Si tú supieras mi dolor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí La vida es nada para mí Tu piel lo sabes Capullito Que se queda el infinito sin estrella O que pierda el ancho mar Su inmensa y su amor Pero un negro de tus ojos Que no muera Ni el canela de tu piel Se quede igual Si perdiera el arco iris Su belleza O las flores Su perfume Y su color No sería tan inmenso mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Pero me gustas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Fotos negras Cada noche sueño Contigo Contigo Sé que aún existes Amor Siempre a la distancia Podemos Amarnos Amarnos Si pisen mis sueños Amor Amor Y tú Eterna pasión Siempre habrá una esperanza Amor 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.